¡Guardias! ¡Arréstenla! ¡No! Gracias, mi señor. ¿Qué deseas, mi reina? Dime, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te la daré, si la quieres. Si le parece bien, señor. Preséntese al banquete que le voy a preparar. ¿Sólo es eso lo que quieres, mi reina? Sí. Mucho me alegraría si usted... ...y también el primer ministro, Jamán, me concedieran el honor de presentarse a este banquete. Será un inmenso placer, mi señora. Y mucho le agradezco la invitación tan inesperada. ¿No tienes otro deseo además de eso? En el convivio hablaremos al respecto. Hace tiempo que no nos veíamos, Azuero. Viendo nuevamente tu belleza me doy cuenta, Esther. Realmente estoy muy perdido en mi luto por Memucán. ¿Cómo pude pasar tanto tiempo sin buscarte? Necesitaba ver a mi rey. Ahora me retiro. Voy a preparar un banquete digno de usted. ¡Vaya honor! Nuestro padre fue favorecido por los dioses. Pues bien, señores. ¿Dónde estábamos? Esther siempre era impredecible. Desde la primera vez que el gran Azuero la vio, fue así. Y eso era fascinante para el rey. ¡Lo logré! ¡Está viva! El rey extendió el cetro hacia mí. ¡Ay! ¡Está viva! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Nunca lo dudé! ¡Jamás el gran rey Azuero condenaría a la reina Esther! ¡Jamás! Por un momento pensé que no volvería a verla. También sentí tanto miedo, Kinla. Cuando entré a la sala del trono, sentí la muerte muy próxima. Pero mi fe me hizo seguir adelante. ¡Victoria! ¡Vamos a celebrar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aún no! La victoria se logrará cuando logre liberar a mi pueblo de esa ley. Todavía tenemos mucho trabajo por delante. ¿No reveló al rey que escudía? La verdad, invité a Azuero y a Jamán a un banquete. No estoy entendiendo. En lugar de mostrar al rey que Jamán es un pérfido, ¿usted invita al enemigo a un banquete? Jamán es astuto. Él logró convencer a Azuero de la matanza de los judíos. Necesito tenerlo cerca para saber cómo actúa. ¡Ay, reina! Mucho cuidado con Jamán, mi reina. Cuéntele enseguida al rey que es judío. Calma, Hegai, se lo diré. Lo haré en el momento exacto. Y cuando ese momento llegue, lo sabré. La misma reina. Fue ella la que me invitó personalmente a un banquete. ¿Qué honor más grande puede esperar un persa? Algo está mal. No hay nada mal. Si hubieras visto a los príncipes ahí. ¿Y quién va a tomar vino con el rey y la reina? Soy yo. No es posible que no te extrañe que la reina arriesgue su vida tan solo para invitarlos a un banquete. ¿Quién conoce la intimidad de una pareja? Tal vez ella sabía que no iba a morir. Y extrañaba al rey. Era eso. No, Jamán. Esther arriesgó su propia vida. Ni la esposa del emperador puede ir ante él sin ser llamada. Es la ley. Eso no importa. Es ella quien va a preparar un banquete especialmente para los dos. El rey y yo. Ahora quiero que ustedes me ayuden a preparar el mejor banquete que el rey Azuero haya tenido en su vida. Kinla, tú me vas a ayudar con los manjares del menú. Yo orientaré a los cocineros en persona. Y tú, Hegai, me vas a ayudar con las flores. Las flores. Quiero muchas flores para ese banquete. Flores de todos tipos y también tamaños. Sabes que mi intuición no se equivoca. ¿Estás celosa, Ceres? Es claro que no. Solo intento alertar a mi marido porque siento que algo muy grave va a suceder. Basta con tu pesimismo. Me tengo que preparar. Tengo que volver deprisa al palacio para el banquete. Jamán. Prométeme que tendrás cuidado. Cuidado. Mujer, voy a estar en el lugar más seguro de todo el imperio. En compañía del rey y de la reina. ¡Ilusa! Repítelo, Simeón. Repítelo. Repítelo para que yo sepa que no estoy soñando. Esther, fue hasta el rey. Y el gran azuero extendió el cetro salvando la vida de la reina. ¿Y ella pidió por nosotros, por los judíos? Parece que no. No puedo afirmarlo con seguridad. ¿Cómo que no puedes afirmarlo? Cuenta bien esa historia. Todo lo que sé fue lo que Arbona me dijo. Él dijo que Esther fue hasta allá e invitó al rey azuero y a Jamán a un banquete. ¿A Jamán? ¿Por qué invitar a Jamán, nuestro peor enemigo, a un banquete? No tengo idea. ¿Esther no le contó que es judía? No, creo que no. Arbona me lo hubiera contado. ¿Tal vez no tuvo el valor? No, no, todavía no era el momento. Esther tiene que ser muy cuidadosa. La vida de todos nosotros depende de eso. La conversación está buena, pero tengo que volver deprisa al palacio. Salí rápido, solo vine a darles la noticia. Muchas gracias, Simeón. Tus palabras llenaron mi día de esperanza. Adiós. Yo me retiro. Voy a reconstruir mi puesto. Padre, padre, espere, por favor. Necesito hablar con usted. Padre mío. No soy padre de nadie. Joel, Joel. Ven aquí, hija. Es una mola testaruda. ¿Sabes qué, hija? No te pongas así. No lo hagas, no sufras. No, madre. Todo está bien. Déjelo, me debe odiar. No, mi amor. Tu padre te ama. Tu padre te ama. Rebeca. Tengo que irme, hija. Gracias, Mardoqueo. Una vez más por haber acogido a mi niña. Ve en paz, hermana. Rebeca. Un día, tu padre te va a perdonar. ¿Lo cree? No, estoy... No, no, no. 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 Hace tiempo que no me sorprendía tanto. La entrada de la reina en la sala del trono fue realmente inesperada. Fue un placer para mi vista ver a Esther más linda que nunca. ¿Pero por qué estuve tanto tiempo sin llamarla? ¿Por qué no la busqué antes? Usted estuvo muy ocupado últimamente, Supremo Rey. Estaba con pesar por la muerte de Memucán. Es verdad. El luto exagerado me hizo olvidar de los que aún están vivos. Pero aún así, la reina tuvo valor de ir ante usted. Obligué a mi amada a faltarle el respeto a una alianza astral, poniendo en riesgo a su propia vida. Ciertamente, señor. Ella contaba con el amor del rey. Ah, Esther. Mi dulce Esther. Casi no puedo esperar por el banquete. ¿Pero qué será lo que Esther quiere pedir? Ni por un instante el emperador imaginaba que podía perder su gran amor. Esther había sido condenada a muerte por el propio rey y él no lo sabía. Por allá. Ah, y tú por allá. Ay, ¿qué están haciendo? Eso no va ahí. Ya casi es hora, Simeón. Estoy un poco nervioso. Y yo también. ¿Crees que Esther va a lograr revertir esta situación? ¿Cómo saber? Imposible prever la reacción del rey cuando sepa que es judía. Hay un villano entre nosotros. ¿Quién hizo esto? ¿Quién pretende arruinar el banquete de la reina? Tú, Rubén. Tú fuiste. ¿Yo qué, señor? Ay, ¿quién colocó esos cojines para que el rey se siente? No fui yo, señor. Fue... ¡Incompetente! ¡Todo lo tengo que repetir! Ve a buscarlos de seda. Esto solo sirve para almohada de esclavo. ¡No hace nada correcto! ¡Vete! No somos los únicos tensos con este banquete. ¿Qué están cuchicheando? Nada, señor Hegay. Ustedes saben muy bien la importancia de este banquete. Que nadie se equivoque, ¿escucharon? Los invitados de la reina ya están por llegar. Dense prisa con esto. Quiero todo impecable. ¿Escucharon? Dime, Kinla. ¿Crees que me veo bien? ¿Crees que el rey me apreciará? Ay, mi señora, solo puede estar jugando. Está lindísima. El rey Azuero se alegrará mucho con su compañía. Eso espero. Cuidado con Jamán. Es traicionero. Puede intentar poner al rey contra usted. Lo sé, y ese es mi miedo. Pero Dios va a iluminar mis actos y mis palabras. Con permiso, mi querida reina. El gran Azuero y el noble Jamán ya llegaron. Solo falta la reina. ¿Y el banquete? Todo está perfecto. Exactamente como la reina lo indicó. Es solo mandar a servir. Estupendo. Ya estoy preparada. Le deseo, mi reina, toda la suerte del mundo. Gracias, Kinla. La voy a necesitar. Qué gran honor, señor de los señores. Realmente me siento halagado con la invitación. Sí, después de este mes tan problemático. Un banquete en el jardín acompañado de la reina realmente es muy gratificante. También fue un mes activo, señor. ¿Cuántos problemas por el vasto imperio? Pero esta graciosa invitación de la reina solo puede ser señal de fortuna para Persia y para todos sus ciudadanos. Es ella. Por Dios, cómo es linda. Aún habiéndose transformado en la reina del imperio más poderoso del mundo, Esther aún conservaba la dulzura y la simpleza de Hadassah. Y era imposible no rendirse ante ella. Mis señores llegaron temprano. Esther. Estaba ansioso por tu compañía. Y también por saber cuál es tu petición. Usted logró avivarnos la curiosidad. Perdóneme si le inquieté el corazón. Pero debo decir que mi petición la haré a su tiempo. ¿Qué sucede, Esther? No me hagas esperar más. Dime tu petición. Haré mi petición, señor, en el momento correcto. Solo un poco de paciencia. Está bien si así lo deseas. A final de cuentas, ¿qué sería de la vida sin misterio? Gracias, Su Majestad. Pero ahora, por favor, no se preocupen por eso. Por favor, solo degusten con placer el banquete que preparé especialmente para ustedes. Será un enorme placer, señora. ¿Preparado para entrenar hoy, Aridai? Busca otro compañero, Dalfon. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que te lastime, de verdad? No me provoques. Oye, eres uno de los más grandes guerreros de toda Persia. El día 13 de Adar tendrás que trabajar. Ni el rey Azuero me obligará a matar judíos. Yo te obligaré. Es la ley. Tendrás que ensuciar tu espada con sangre de ese pueblo. Ya te dije que me dejes de provocar. Desgraciado. De los judíos no se te puede decir nada, pero la sangre de tu sangre la derramas sin pestañear. No quiero ser el asesino de mi hermano. Eres alegría para mis ojos. Podría alegrarlo todos los días, señor. Pero entiendo que ha estado demasiado ocupado para desear mi compañía. Siempre deseo tu compañía. El problema es que estoy acostumbrado a la soledad y mi mente ha estado ocupada por muchas preocupaciones. Es laborioso gobernar un imperio tan vasto como Persia, señora. Si el poderoso rey no fuera, antes que nada, un diplomático, un excelente mediador de conflictos, ya habríamos sucumbido. Mi padre me lo enseñó. El gran Darío me enseñó a transformar a los pueblos conquistados en miembros del imperio y no en esclavos. Me parece una buena estrategia para mantener al reino unido y en paz. Aún así, existen pueblos que no quieren postrarse frente al emperador. Pueblos que quieren sus propias leyes, seguir sus propios caminos. Tener su propio dios. ¿Gustan más vino, señores? No, gracias. Arbona, más vino para nosotros. El rey tiene sed, Simeón. Ya bebieron tanto vino que sería imposible distinguir amigo de enemigo. Esther no está bebiendo. Sabe muy bien lo que hace. Que Dios la proteja. Solo ella puede salvar a nuestro pueblo. ¿Estás seguro, señor? Realmente fue un banquete digno del rey de reyes. Del elegido por los dioses. Realmente sublime. Te agradezco, mi reina. Qué bueno que le haya gustado. Pues bien, Esther. Ahora me puedes decir... ¿Cuál es tu petición? Mi amado Azuero. Por favor, Esther. Dime tu deseo, se te cumplirá. Aunque sea la mitad de mi reino. Mis manos tiemblan de miedo. Protege a Hadass, a Dios mío. Y ahora, ya va a hablar. Silencio, vamos a oír. Valor, señora. No deje al gran Azuero esperando. Si me hiciera usted el favor, mi amado rey. Y si me concediera mi petición. Lo espero a usted. Y también al primer ministro Jamán. Al banquete que les voy a ofrecer mañana en este mismo jardín. ¿Otro banquete mañana? Sí. Entonces haré mi petición. Es tanto el honor que no cabe dentro de mí. No sea modesto, noble Jamán. Usted tendrá exactamente lo que merece. Estás avivando mi curiosidad aún más, Esther. Yo mismo estoy afligido. Hasta mañana. Mañana lo sabrán. Pues muy bien. Ya que es así, nos vemos mañana. Entonces nos vemos mañana, señores. Jamán, espero que hayas apreciado nuestro banquete. Pero ahora me gustaría estar a solas con la reina. ¿Mi rey? Señora. Esther. Siempre sorprendente. Si querías llamar mi atención, lo lograste. Me hizo tanta falta, majestad. Pensé que se había olvidado de su reina. ¿Cómo podría? Ni aunque quisiera, Esther. Perdóname si me ausenté por mucho tiempo. Nunca te deje de amar. Nunca. Nunca más lo vuelva a hacer a suero, se lo pido. Estar sin usted en mis días, aunque sea por un momento, es mucho sufrir. Está bien, te doy mi palabra. Pero ahora, Esther, ya que estamos a solas, dime, ¿cuál es tu petición? Mañana. Me quieres torturar. Azuero, tuve que esperar un mes para verlo nuevamente. ¿No puede esperar solo un día? Espero. Todo por ti. Ahora sí me permite, señor. Tengo mucho trabajo por delante. Preparativos para un banquete. Tienes que dejar esa pelea con Ana y con Aridai. No puedo perdonarme a mi hija y quieres que me haga amigo de un malequita. Tienes que pasar por encima de todo eso, joven. Muerto. Mira nuestro puesto. Y es culpa de él también. Aridai no puede pagar por las acciones del hermano. Es un buen joven. Ni parece un malequita. Pero lo es. Y también sabes quién es su padre. El hombre que quiere diezmar a los judíos. Él no es como Hamán. Y ya probó eso. No quiero saber. No quiero oír. No quiero saber nada. Y cuando nazca nuestro nieto, ¿aún así vas a continuar con todo ese rencor? No quiero conocer a ese niño. No quiero ni ver a ese pequeño malequita. Tengo miedo de apegarme. Ay, Kila. Parece un sueño. Azuero me besó. Todavía me ama. Yo siempre estuve segura de eso. Si no fuera por la preocupación de mi pueblo, creo que sería la mujer más feliz del mundo. Solo que no entiendo por qué decidió esperar un día más para hacer su petición. No sé, presentí algo. Y ese algo me dijo que debía esperar un poco. Por eso invité a Azuero y a Hamán nuevamente a un banquete. Sin querer desanimarla, mi reina. Temo que el rey no pueda hacer nada. La ley ya fue decretada. Un decreto del rey no puede ser anulado. ¿Cómo pretende salvar a su pueblo? No sé, Kila. La única seguridad que tengo es en mi fe. Sé que Dios no me va a desamparar. Debo aprovechar mi prestigio con el rey y pedirle que ahorque a Mardoqueo lo más rápido posible. Ceres. Ceres, estoy hablando contigo. Perdón, mi señor. ¿Qué decías? No escuchaste ni una sola palabra, ¿verdad? ¿Dónde estaban tus pensamientos? En el banquete de la... De nuevo esa historia. Hamán piensa. Es muy extraño que la reina te invite a ti y al rey a un banquete después del otro. Olvida eso. Te lo pido. Estoy preocupada. Deberías estar feliz. Eso prueba que la reina me aprecia. Si no, jamás me invitaría dos veces para estar con ella. Pero mi intuición dice otra cosa. No debes ir a ese banquete. Yo no puedo faltar a una invitación de la reina, mujer. El rey me ha exaltado. Soy el preferido del emperador. Pero algo muy malo va a pasar. Los dioses me están avisando. El fuego sagrado se apagó. Los dioses abandonaron nuestra casa. Perdóname, Dios mío. Perdóname por haber flaqueado en el banquete de hoy. Perdóname por haber sentido miedo. Perdóname por no haber confiado lo suficiente. Te ruego, mi señor, protégeme y renueva mi fe para que pueda decir las palabras necesarias a Azuero. Por favor, Esther, dime tu deseo y se te cumplirá. Aunque sea la mitad de mi reino. Esther de Susa, una estrella en forma de doncella para iluminar su mañana. Dos eunucos fueron descubiertos planeando su muerte. Van a intentar envenenarnos. ¡A la orca! ¡No! Ya lo vea, Azuero. Envenenaron el vino que era para usted. Falsa, mentirosa, que no debería estar ni como esclava. ¿De quién estás hablando? De Esther de Susa. ¡Cállate! ¡Guardias! ¡Arréstenla! ¡No! Seré su hija para siempre. Para siempre. Te amo, mi reina. De todo corso. También lo amo mucho a Azuero. Si me hiciera usted el favor, mi amado rey, y me concediera mi petición, lo espero a usted. Y también al primer ministro Hamann, al banquete que les voy a ofrecer mañana en este mismo jardín. Entonces haré mi petición. ¿Qué será lo que Esther quiere pedirme? Te abro mi corazón, Señor. Y entrego mi vida completamente en tus manos. Lléname de paz. De paz. De tu paz que excede cualquier entendimiento y toca el corazón de Azuero, mi Dios. Que pase algo para cambiar el orden de los hechos. Y que los judíos se encuentren alguna manera de cambiar este destino tan trágico. Aunque contaba con el amor del rey, Esther sabía que solo un milagro podía cambiar lo que parecía inmutable. dame fuerza, Señor. Dame fuerza. El escriba real, Señor. Estupendo. Acerca ese escriba. Vamos a ver si con la lectura puedo dormir. A sus órdenes, Rey de los Reyes. ¿Arbuna? Puede decirte, al que no tiene sueño soy yo. Ve a descansar. Gracias, Señor. Buenas noches. Y que su sueño venga pronto. Con permiso. ¿Alguna preferencia para hoy, Señor? No exactamente. Quería algo que me pudiera calmar, que me hiciera dormir tranquilo. Tengo una lista de las riquezas de su reino reunidas en los últimos años. Mil ochocientos tejidos de la India, barriles de oro y plata, baúles de piedras preciosas. No, 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 no. Las riquezas no me importan. Busca actos valerosos. Actitudes heroicas. El último acto heroico registrado en sus crónicas se trata de la amenaza a su vida por los eunucos Bictán y Teres. Y de cómo el rey fue salvado del envenenamiento por la reina Esther. Pues bien, léelo. A final de cuentas, fue por culpa de Esther que perdí el sueño. Muy bien. El judío Mardoqueo, oficial y escriba del palacio, denunció un complot de los eunucos del palacio Bictán y Teres a la reina Esther, quien logró llegar a la sala del trono a tiempo para salvar la vida del rey. Espera. ¿Qué se hizo para honrar a Mardoqueo? ¿Ese hombre fue debidamente recompensado? Creo que no, señor. No hay registro de ninguna recompensa en el libro de crónicas. El príncipe Jamán, señor. ¿Me mandó llamar, poderoso rey? En efecto, Jamán. ¿Algún problema? Hay un problema que debe ser solucionado con urgencia. Muy bien. Necesito un consejo. Estoy a sus órdenes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Dime, Jamán, ¿qué debe hacer el rey por un hombre a quien desea honrar? Vaya, 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 vaya. Poderoso rey. Azuero. Rey de reyes, señor. Será muy simple agradar a ese hombre. Dime qué hacer. Pues bien, 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 bien. Usted podría... comenzar mandando a traer la vestimenta real que usted acostumbra a usar, la corona y el caballo que el emperador acostumbra a montar. Bien, continúa. Que vistan al hombre a quien el rey desea honrar con el traje imperial. Que lo coloquen en el caballo del emperador. Y depositen la corona en su cabeza. Ordénele a uno de los príncipes del rey, al más honrado de todos, que lleve a este hombre por todas las calles de Susa. Que pregone con voz alta y clara. Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. Eso bastaría, Haman. Ah, claro. Claro, sin ninguna duda, mi señor. Pues muy bien. Entonces prepara el traje y el caballo y ve a buscar al judío Mardoqueo a su casa. Pero, señor, ¿al judío, mi rey, Mardoqueo? Sí. Él descubrió el complot de los eunucos en contra mía. Él salvó mi vida. Deseo honrarlo. Señor, mi rey, Mardoqueo es un judío. ¿Cómo puede querer honrar a este pueblo inferior? Son descendientes de esclavos. No importa, Haman. Ese hombre salvó mi vida y no fue debidamente honrado. Ve, quiero que tú mismo lo hagas. Antes del banquete, viste al hombre con mi ropa y llévalo a pasear en mi caballo. Arbona va a ayudarte con la ropa. Por aquí, príncipe Haman. Ve. Muchas gracias, Ana. Siempre tan gentil. Usted trabaja tanto que se olvida de comer y beber. ¿Quién será? Yo abro. Señor Haman. ¡Haman! ¿Qué vienes a hacer aquí a mi casa? Aún no es el día en que te llevaré a la horca, Mardoqueo. Hoy estoy aquí porque el piadoso azuero mandó a prestarte honores. ¿El rey? ¿El poderoso azuero me quiere honrar? Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. ¡Hola, Mardoqueo! Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. Esto se le hace a un hombre. ¡Mira la cara de jamán! ¿Quién diría? Jamán, el malequita, sintiendo honores a un judío. Debe estar sintiéndose muy humillado. ¡A quien el rey desea honrar! Tuvo lo que merecía. Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar. Tienes que estar bromeando, Rubén. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. ¿Jamán prestando honores a Mardoqueo? ¿Estás seguro? También quedé impactado cuando Simeón me lo contó. Pero es verdad, Esther. Ay, cómo me hubiera gustado ver eso. Jamán siempre humilló tanto a mi primo. Simeón me dijo que el malequita arrogante le puso un manto y la corona real a Mardoqueo y también llevaba el caballo con tu primo encima y Jamán gritaba, ¡Esto se le hace a un hombre a quien el rey desea honrar! ¡Qué maravilla! Castigo mejor que ese no hay. Jamán seguro quiso morir. Imagina a un malequita prestando homenajes a un judío. Nunca lo hubiera imaginado. Mardoqueo fue exaltado frente a todo el pueblo de Susa, Esther. ¡Qué bueno! Mardoqueo merecía esa recompensa. Nunca fui tan humillado en toda mi vida. Lo que ocurrió hoy fue un insulto, algo absurdo. ¡Esto tiene que ser borrado de la historia! ¿El judío ha exaltado tus costillas, Jamán? ¿Cómo pudo suceder? ¿De quién fue la idea absurda de honrar a ese hombre? Fue mi idea, Dalvón. ¿Cómo? ¿Por qué ese escriba maldito recibió tan elevado honor? El rey me preguntó qué debía hacer para honrar a un hombre. Y pensé que se refería a mí. ¿Sugeriste que tal persona desfilara encima del caballo real, con la vestimenta real y ostentando la corona del rey? Exactamente. Imaginaba que era yo quien sería honrado y no un imbécil judío. Pero te juro que va a pagar con la vida a Ceres. Voy a matar a ese mardoqueo. Voy a colgarlo en la horca que mandé construir. Hazlo, padre. Él no puede predominar sobre un malequita. Lo que sucedió hoy fue una infamia. Va a ser olvidado, Dalvón. Te lo juro por los dioses. Y aquel judío pagará con su propia vida la humillación que me hizo pasar. Eso espero. No es nada bueno imaginar a esos judíos riéndose de mi padre. Y Aridai todavía defiende a ese pueblo. ¿Dónde está? De seguro se fue a ver a esa judía. ¡Aridai! ¡Ana! Él se movió. En serio, lo sentí, lo sentí. Él o ella puede ser una niña. Niño o niña me da igual. Solo quiero que venga con mucha salud y que se parezca a ti. ¿A mí? Tus ojos. Tu boca. Tu cabello. Va a ser el bebé más lindo, Ana. Igual a ti. Te amo, mi amor. Vamos a ser muy felices. Muy felices tú, yo y nuestro hijo. ¿Lo crees, Aridai? ¿Tendremos un futuro para nuestro hijo? Claro que sí, Ana. Claro que sí. Te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar muy lejos. Ya estoy preparando todo. Dame unos días más y nos iremos de su sano. Tu mala suerte comenzó, mi señor. Los dioses nos abandonaron cuando el fuego sagrado se apagó, ¿entiendes? Eso nunca antes había pasado. Es una pésima señal. Los dioses volvieron, Ceres. El fuego está incendido. No debes ir al banquete de la reina. ¡Que no debo! Ahora quien perdió el juicio fuiste tú. Amán. Algo terrible va a suceder. No digas tonterías. Tu caída comenzó hoy frente al judío de Mardoqueo. No tendrás condiciones para enfrentarlo. Tu ruina está próxima. Calma, madre. Mi padre aún es el preferido del rey. El único invitado de la reina además del emperador. Existe un honor más grande que ese. Ceres. Por favor, escúchame, te lo imploro. Ceres. Olvida eso, mujer. Nada le puede pasar al primer ministro de Persia. Yo soy, después del emperador, el hombre más poderoso de todo el imperio. Tengo que irme. me. Con permiso, mi querida reina Venimos a anunciar que todo está listo para el banquete ¡Estupendo! Los invitados ya van a llegar El príncipe Malequita Y mi querido rey Azuero Quiero todo perfecto Todo está perfecto Yo cuide de los detalles en persona Gracias, mi bueno y fiel Hegai El rey Azuero debe estar muy ansioso Por oír su petición No solo él, Kina Todos lo estamos Pues la escuchará Gran rey Deslumbrante Esther Iluminas mi vida Usted, como siempre, muy gentil Gracias por haber venido Yo jamás me perdería este banquete Ni siquiera por el anuncio de una guerra Tengo mucha curiosidad por saber la petición de mi reina Ya lo sabrá Pero primero vamos a degustar el banquete que le preparé En cuanto llegue el otro invitado Salve la gran emperatriz de Persia Le pido me perdone por mi retraso Príncipe Jamán No hay nada que perdonar Está aquí y es lo que importa Es un placer estar aquí nuevamente en su presencia, señora ¿Cómo está, emperador? Curioso por conocer el deseo de mi reina Yo también, mi rey Yo también Pónganse cómodos Simeón Por favor Sirve a mis invitados Sí, señora Ay, muero de nervios por el anuncio de la petición de la reina Comiéndote las uñas, Hegai Justo tú que siempre abominaste ese hábito entre las jóvenes del harem Ay, ¿me vas a decir que tú nunca te comes las uñas? Relájate, Hegai El rey está de espléndido humor, encantado con la reina Vamos a ver si el humor del emperador sigue siendo el mismo Después de que la reina revele su deseo ¿Cómo voy a poder salir de aquí, Aridai? En mi estado ¿Con un bebé en la barriga? Voy a cuidarlos a los dos, Ana Mi amor Voy a cuidarlos a los dos Mi amor, es muy arriesgado Ahora me canso tanto No creo poder correr No puedo caminar mucho tiempo Ni dormir en cualquier lugar Es nuestra única oportunidad Mi amor Los judíos serán perseguidos Y morirán por decreto del rey Ay, Dios mío Por Dios, qué tragedia ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Mi amor, no veo la salida para nosotros No sé si nuestro hijo va a poder nacer Claro que sí, Ana Claro que sí, mi amor Siempre fuiste una mujer de fe No te desanimes ahora No ahora Pues muy bien, Esther ¿No me vas a decir? Ya no puedo esperar Ya saboreé dos deliciosos banquetes tuyos Ahora dime, ¿qué quieres de mí? Confieso que yo también estoy curioso Señores, ¿ya están satisfechos? Hasta de más Pues bien, mi reina Habla ¿Cuál es tu deseo? Señor Si frente a usted merezco un favor Si le parece Salve mi vida y la de mi pueblo Esa es mi petición y mi deseo Han pagado por nuestra destrucción Si hubiéramos sido vendidos como esclavos Me quedaría callada Pero no Nuestro enemigo quiere aniquilarnos ¿Pero quién se atrevió a una cosa así? ¿Quién es el enemigo de tu pueblo, Esther? Hablo de Jamán ¿De mí? Él es el enemigo de mi pueblo ¿De tu pueblo? ¿Pero de qué estás hablando, Esther? Yo soy judía Y ahora estoy condenada a muerte Por culpa del decreto del emperador